Estaba a pocos pasos del juez, del hombre aquel de mirada baja y manos separadas, del hombre que lo iba a juzgar, del hombre que iba a decidir a concretar ese eterno equilibrio de su vida turbulenta, porque algo tenía que pasar, lo supo siempre, lo supo mucho antes de que los guardias aquellos lo detuvieran, después de aquel bravío forcejeo de lucha en el patio mismo de la casa esa, lo supo mucho antes, mucho antes, en sus años de prófugo, cuando los hombres armados, representantes del orden, lo buscaban por las calles sucias de los barrios pobres, o en las casas oscuras de miseria y de noche, o en los campos inmensos de tierra y de distancia, algo tenía que pasar, siempre lo supo, su vida había sido un continuo despojo de accionar ajeno, había sido lo que otros habían hecho, había destruido lo que otros habían concebido, había vivido de la misma muerte y se había saciado de la misma vida, era un hombre de acción, fuerte y valiente, que había estirado un día el brazo ancho, con la mano férrea y había apretado la garganta aquella contra la pared silenciosa de la calle sola, no fue mucho eso, fue su primer dinero, y contó varias veces en la soledad de su refugio, sobre el piso húmedo de tierra apisonada, después fueron otros y otros y otros, y sus manos ávidas de ladrón valiente exprimieron de la vida el placer curioso del hombre que posee, fue buscado, perseguido, admirado, protegido, escaló paredes, forzó ventanas, violentó mujeres en las mismas camas que maridos ausentes habían calentado, sus armas eran prontas, los sabían todos en los barrios bajos, donde las risas desdentadas de los que nada poseen, celebraban las hazañas del que nada podía sacarles, los sabían los hombres del estado que lo buscaban con sus armas listas en los días largos, los mismos que luego en las noches, en las cuchetas alineadas, con el correaje flojo y los pies cansados, comentaban en voz baja el último de sus golpes o el conjunto de sus hazañas, los sabían sus compañeros, los hombres de su banda, los que en cuclillas aceptaban silenciosos el reparto desproporcionado del botín de los robos, los sabían las mujeres de cuerpos tibios y manos trabajadas, que diluían su vista sobre la olla humeante o sobre la ropa tendida, ante el pensamiento inquieto de alguna noche pasada en la compañía fuerte de aquel hombre violento, y ahora estaba preso, con las manos sujetas, delante del juez aquel de la mirada baja y las manos separadas, silencioso y altivo en la magnitud de la tragedia, no quiso mirarlo como si el reflejo de su vida bravía pudiera notarse en su mirada oscura, porque algo tenía que pasar, siempre lo supo, porque aquel equilibrio que él había destruido tenía que pagarlo con alguna moneda, y su misma vida le parecía escasa después de lo visto en aquella tarde, porque él había visto mucho en aquella tarde, había visto hombros fuertes y espaldas cuadradas de hombres armados, de uniformes severos, que rodeaban su persona ahora impotente, los había visto accionar cumpliendo órdenes que otros hombres lejanos les habían dado, y se vio a sí mismo, tal vez dando esas órdenes, se vio a sí mismo en su vida pasada, ordenando aquello que todos cumplían, y sus lágrimas secas de dolor infructuoso, se agolparon muy ásperas en su voz muy triste, y después dijo aquello al juez, aquel de mirada baja y manos separadas, y el juez entonces giró la cabeza, lo miró en la cara y después le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.